Música Vamos a hacer ese besito Voy a poner el famosísimo triste Y los despreciados Cinco de febrero Un saludo para mi patrón El Abraham de Lomero Y uno para Diego Para el SOS Y para mi amigo Excel Excel sonido Vamos a echar el saborcito Música Y de la presencia Música 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 Vamos a hacerles a los cinco señores Vamos a hacerles a los cinco señores Vamos a hacerles a los cinco señores